¡Fuera! 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 El triple de... ...de la roda 6 a 3. Ya caí del enlace, recordamos que se vuelve a caer. Entren en el Twitter de Aficientes Tela Roda y lo vuelvan a poner. 8-3 para Villarremoyo. Carter, Carter en solo. Ganaste de Carter, 8-5. El presidente Cata se lleva 3 minutos y 20 segundos de partidos. Recordamos que si se cae el enlace, entren en la ficción desde la roda en el Twitter y lo vuelvan a poner. Reboque, recupere la comisión Javier, Manuel Obrázquez. Manolo, Carter, Carter para afuera. El 20 de 3 no entra. Robote de Javier. Ananta. 8-7. Perdemos de hilo. Cuando llevamos 3 minutos del primer cuarto. Personal de Manuel Obrázquez. Primera falta personal. Villarrobledo lleva a uno. En la roda lleva a otra. 8-7. Intento de 3. No entra. Reboque para Carter. Carter. Manolo. Blasch. Manolo. Javier. Hernández. Javier. Javier. Ruta a Carter. Bien. Cambio. En la fría de la situación. Con la cámara roda. Quisita manura. Acá está la victoria. Caletini. Javier. Se la juega aparte. Reuptra. Reuptra. Para Javier Romero. 8-7 bien defendido, carter a contraataque 3-3 de Norman rebote para los locales 103, 2, se lucha por el rebote personal de Norman primera falta personal y se retira y se retira ha salido D'Angelo 8-7 a favor de Agrícola Villarobledo buen corte, buena mano de Javier 8-7 8-7 falta 4-6 para el final del primer cuarto Piedituri el propista al jugador desde el tiempo en el segundo segundo Alcaja diciendo que había sacado a darle al pie 8-7 para el ajícola Villarobledo a falta de 4-25 para el final del cuarto Piedituri D'Angelo ahí lo vamos a recordar aunque parezca pesado que en caso de que se caiga ustedes vean que se ha cortado la imagen durante 20 segundos o 25-30 que esperen en el Twitter de Asiciente Pela Roda y entren en el Twitter de Asiciente Pela Roda y entren en el nuevo lapel 8-7 falta 4-23 para el final del primer cuarto D'Angelo defendiendo al jugador repitiendo a Piedituri contrapacho Piedituri y... el tapón no tiene que ver la anacha de Javier la vida de la siguiente defensiva del conjunto del campo Piedituri destacados Peiria Romina D'Angelo 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 Edith Working Live Leti de Carter Parker, Parker, Parker se la va a jugar él, dentro, uno arriba para el segundo, la caza, primera vez que se pone por delante en el marcador, 8, 9, a falta de 3,50 para el final del primer cuarto, uno arriba para la roda, una camasta de 4,50, 11,9, triple, dos arriba para el conjunto local, a Taka Tux, la caza de Norman, a baja de 3 y paso, la caza de Norman, la caza de Norman, y baja de 3 y paso, 11,9, dos arriba para el abrigo Gabriel Robledo, cuando faltan 3,50 para el final del primer cuarto, Marcel, defendiendo ahí, y también se va, 13,9, cuatro arriba para el abrigo Gabriel Robledo, Marcel, Juli, Marcel, Marcando jugada, D'Angelo, D'Angelo, Marcel, y se va, y se ha perdido la, la posición, nueve, y se ha perdido la posición, nueve, y se ha perdido la posición, nueve, y cuatro arriba para Grito de la Villarroca, y se va a volver a 1976, y se ha perdido la posición, y se va, 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 4 arriba para el Agrícola Villarrobelo va a volver a carter a pica faltan 2.24 y volvemos a recordar que se cae la transmisión entra en contra el triple rebote para Tanner 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 D'Angelo D'Angelo, Lichel D'Angelo 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 ¡D'Angelo, Lichel, Lichel, Lichel! ¡D'Angelo, Lichel, Lichel, Lichel! Canasta de D'Angelo que está un poco tocada y por eso no ha salido en el rincón de titular pero su primera acción una canasta pues arriba para Agrícola Villarrobelo a falta de 1.40 para el final del primer partido ha pisado en línea lateral, posesión para el Fundación Global Carta. Ha salido parte de la retirada de Javier Hernández casi se quede la posición. Turi, 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 le dobla a Michel, Canastro de Lisón, en fase a 13, en fase a 13, en fase a 13, Recordamos que se está en la posición, el nuevo brazo estará en el Twitter de Afición que hace la roda. Lo recordamos porque hay muchos espectadores que no saben realmente que son nuevos, se no saben, y por eso, así que decimos que no lo repetimos. Parker, Parker, Giselle, Chaka para afuera, Turi, el suelo, Canastro de Kirin. ¡Aquí va a darot, Trabajo, Parker, ¡Aquí va a darot! 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 Bigger Gran Via Romero, tier de 10, a falta de 1-0-3 para el final del primer cuarto. Y volvemos a recordar, por personal, que si se cae un enlace, tienen que entrar en el Twitter para si no estoy agotando y sin entrar en el Bato y Nuevo. Se ha caído una vez al principio de partido, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.